si lo que hubieran hecho que a la extensión a la cosita base la extensión también le han echado color porque no te notara mucho eran echado color no creo que empiezas con gringos yo que no hubiera como no me hicieran los amarrados así que ya está descuadrado que no le gustó que usted es cara dura que le pueden decir lo que quieran pero ustedes no la van a lograr acabar y se manda poner tensiones o sea que si a mí me dicen una reducción y se metería a poner a cargar un volado de las y dígale que esta cosa no la ven con cepillo de ropa no la piedra tampoco no está en piedra no ha lavado esto es la vieja la vieja era mejor esto es la nueva la nueva no sirve una por una por una no es más sencilla tres diferentes como es que es que no es mejor de la de las nuevas también la de una y así se hace la piedra fue que esta tela era más era más 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 no no que tiene que ver con la calidad la más fresca más fresca de lo que yo le voy a decir de que le puedo ir mandando mensajes ya a neto para que prepare todo y usted el dinero es que usted es el que me dice gorda gorda todo lo que me tiene que hacer pero es que va a decir algo de la camisa es que va a decir algo de la camisa y se va a decir mire elisa el peinado que le hizo miren es que me siento rara así es que rara te ves con la mera raya siempre con la mera raya algo diferente hija porque me hace que está adelgazando va por eso le mira más delgada la cara imagínese que yo todo el tiempo ando con el pelo suelto yo le hago una cola y me critica y la abuela le queda pero ella tiene pelo y usted no pero por eso no voy a hacerme un dejarte ahora siento lo que yo siento cuando me pasa diciendo un pelón en cada rato todo este tiempo vengo analizando atrás y además tenemos la abuelita que va a decir porque usted le envía a los caracomers porque yo si tengo pelo mire le voy a hacer unas cosas yo para ponerme pelo de otra gente mejor no me quedo pelón porque disculpe exactamente de caballo dijeron que el día que era de por el caballo mire yo me lo voy a hacer tal vez algún día va pero va a ser de mi mismo cabello se lo van a cortar se lo van a quitar de allá y me lo van a poner acá el 8 ay no ajá van a hacer coloche 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 yo los vuela 2 o 3 piezas cada uno viene montonazo de pollo una grande una pequeña no nada de una pieza cita menos que sea un niño o al menos que diga o al menos que diga no no voy a comer mucho y ahí por lo demás viene bastante y suficiente poquito para y el pánico otra mesa la van a peinar a la niña lo que digo yo la melisa que tiene apenas como 12 13 años y desde los 9 10 años se ha peinado diferente se hace una cosa y esta mujer nunca jamás se ha hecho peinado nunca y qué tiene que ver lo dicho es que la cola que tiene que hacer así que me recuerda con el peinado a la que cantaba azúcar en el pelo en el peinado pero si hay algo en lo que tiene razón en la vez y que quieren ustedes pues estaba pelona se la acababa hoy tienes pelo de otra gente y tienes y tienes pelo de más en otras palabras en otras palabras nunca va a estar bien con la gente así que así que como como dicen uno hay que ser como es sentirse feliz con uno mismo porque la gente nunca le va a dar la chilindrina volvió que duele peinado mayeli quiere decir salir peinado de tu casa una cosa de eso le pasan del pelo se llama cepillarse la belleza cuesta para que te lo quita si te lo quita para hacer un desprecio elisa y entonces usted ya comió o quiere comer pollito pero una aunque sea un poquito que no le dieron que me esperaba pero comamos juntos y cuando se no quiere abuelita se cayó abuela trae una cara de pan dulce a ver si quieran que sea un pancito aquí viene aquí viene aquí viene algo suavecito aunque sea un pancito esto es para usted todo abuela estaba y abuela mire todo el poquito permíteme por favor mire todo todo eso que está ahí es por usted también mire y para usted lo quiere comer todo lo dejamos todito le ayudamos le ayudamos vaya 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 no digas que le caiga la plaza no te lo quites hija que ve guarita que carol y te mira es que en el peinado es igual que la vez y con aquella con la jaylo va a ser un dúo se siente rara sin el manto abuela no se puede acostumbrada sin el cabello de ella hay que la biblia si dice va que el manto del cabello de la zona y póngase manto usted no tendrá un manto usted que nos preste una manta ajá algo la misión es cubrir una manta un diaper no tiene de pañal de no tiene uno por ahí si es posible sucio jajaja 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 jajaja